El Nido Mayor de Francisco Caterón Yo soy el Nido Mayor de Francisco Caterón, de los Barones. Mira, yo me rayé un 27 de octubre de 1960. Ahí yo me hice Santo Cristo con viajes. TALER TOCHATOS TALER TOCHATOS TALER TOCHATOS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.